Amigos, bienvenidos. Esto es Honestamente, programa número 115. Soy Fray Nelson Medina. En este programa institucional que solemos emitir los días domingos, tomamos algunos temas de actualidad de la sociedad y de la iglesia y queremos darles una mirada honesta. Con frecuencia esto incluye incomodidad o incluye dolor porque el mundo que nos rodea es hostil en algunos aspectos. También hay buenas noticias, pero debemos ser francos al decir que mucho de lo más fuerte, de lo más duro que tiene en la actualidad, pues pasa a través de este programa. Hoy, por ejemplo, queremos conversar un poco sobre lo que casi constituye una epidemia. No llega a esa cifra, no llega a las condiciones para tener ese nombre, pero creo que vale la pena tener mucha atención y estar muy vigilantes con lo que esto implica. Vamos a hablar del suicidio y vamos a hablarlo en tónica de prevención. Es decir, no estamos de ninguna manera, estamos exaltando a las personas que llegan a esa decisión, ni tampoco estamos considerando de una manera romántica ese modo de terminar la vida, sino muy al contrario, estamos convencidos de que cada ser humano tiene un lugar en la sociedad. Nosotros somos creyentes, tenemos la certeza de que hay algo importante que cada uno de nosotros, una misión vamos a decir, que cada uno de nosotros está llamado a realizar en esta vida. Y en ese sentido, creemos que fortaleciendo los lazos emocionales, afectivos, de amistad, ayudando a que todos tengamos las mejores oportunidades de florecimiento, podemos ayudar a que las cifras actuales, que son muy preocupantes, las cifras actuales de personas que se quitan la vida puedan disminuir. Eso es lo que deseamos y por eso son estas palabras. Debemos darnos cuenta que lo peor que puede hacerse en el caso de una persona que tiene tendencia o tiene lo que se llama técnicamente ideación suicida, es decir, la persona que está considerando la posibilidad de terminar con su propia vida, lo peor que podemos hacer es simplemente centrarnos en la persona y culpabilizarla. Es verdad que todos tenemos responsabilidad en nuestros actos, pero también hay que entender que las dificultades que afronta cada persona son muy distintas y que es extremadamente difícil para nosotros, desde fuera, evaluar lo que otra persona está viviendo. Así que, por favor, que quede descartada esa actitud que yo consideraría incluso inhumana, de simplemente criticar a la persona, tratarla como si fuera un cobarde o como si fuera un desagradecido o como si fuera un irresponsable. No, eso es lo primero que tenemos que evitar. Segundo, tenemos que darnos cuenta que detrás de cada ideación suicida hay siempre una multitud de factores. Algunos estudian incluso si hay factores genéticos, pero todo indica que son más los factores relacionados con la historia de la persona, con la vida de la persona, los que más tienen un impacto. Es posible, repito, que haya algunos elementos orgánicos, por ejemplo, que hagan que la persona tenga una tendencia depresiva, y esto nos está indicando que siempre hay que tener en cuenta el componente orgánico. Es decir, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista del funcionamiento, de la fisiología de la persona, puede haber algunos factores. Por ejemplo, repito, los que predisponen a la depresión. Pero además de esos elementos, creo que lo siguiente en importancia tiene que ver con la capacidad de comunicación de la persona y con un concepto muy importante, que es el concepto de red de apoyo. La comunicación de la persona tiene que ver con que lo que nosotros vivimos, lo que cada uno de nosotros vive, necesita una gestión. Necesitamos aprender a gestionar las cosas que nos suceden. Por ejemplo, recibir un ataque injusto, una humillación, es algo que nos lastima, no somos de bronce, es algo que nos cuesta. Pero la pregunta es, si eso que nos cuesta, logramos gestionarlo. ¿Qué entendemos por gestionar? Gestionar es dar el lugar apropiado a una determinada experiencia que hemos vivido, que puede ser positiva o negativa, pero para el caso que nos ocupa, obviamente nos interesan más los factores negativos. Entonces, dentro de esas realidades que nos incomodan, que nos hieren, que nos desconciertan, ¿qué gestión estamos dando? Y hay un requisito fundamental en la gestión de las cosas que nos suceden y se llama comunicación. Es decir, la persona que tiene una capacidad comunicativa es una persona que muy probablemente va a lograr una mejor gestión de las dificultades internas. Esto se une con el otro concepto que hemos mencionado, el de una red de apoyo. Llamamos red de apoyo al conjunto de personas que son significativas para alguien y con las que esa persona siente que cuenta precisamente en la gestión de los aspectos difíciles, las dimensiones complejas de su propia vida. Por ejemplo, si una persona sufrió una humillación en el trabajo, un trato que no es correcto, que no es justo, pero esta persona tiene con quién hablar, con quién expresar su tristeza, probablemente con quién llorar, con quién lamentarse, esa persona muy posiblemente va a tener una mejor gestión de ese elemento negativo. Otro ejemplo muy distinto. Hay personas que han tenido vacíos muy grandes desde el punto de vista afectivo o emocional, vacíos que vienen desde la época de su infancia. Decía el Papa Benedicto que nuestro mundo sufre una especie de orfandad, particularmente de orfandad paterna, la falta de papás, papás ausentes, papás que son simplemente proveedores, papás que no dan prioridad al hogar. Bueno, por supuesto, hay también situaciones maternas complejas, pero estoy siguiendo el ejemplo que nos da el Papa Benedicto y eso deja un vacío, un vacío en el sentido de falta de papá, tan sencillo y tan grave como eso. Si esa persona tiene una buena capacidad comunicativa, la que ha sufrido esto, y si puede encontrar lo que solemos llamar figuras paternas que representen cierto grado de apoyo, de protección, de guía, nunca será lo mismo que un papá. Pero una buena figura paterna significa mucho. Una buena figura paterna ayuda muchísimo porque hay una red de apoyo. entonces podemos decir que los factores inmediatos que ayudan en la prevención de la autoeliminación son cuidar el aspecto orgánico, tener una capacidad comunicativa y tener una buena red de apoyo. Pero hay un cuarto elemento que también hay que mencionar y que ha sido definitivo en la historia de varias personas que yo mismo he conocido. Y es un sentido de trascendencia. El sentido de trascendencia nos permite levantar la mirada frente a las dificultades inmediatas. Nos permite, en cierto sentido, mirar a través de los problemas. A mí me gusta mucho esa expresión. Al hablar de la esperanza cristiana, me gusta decir que la esperanza cristiana no elimina los problemas, pero nos permite ver más allá, con cierto sentido, ver a través del problema. Y esto es muy valioso. Esto es muy, muy valioso porque esto nos ayuda a no absolutizar la dificultad presente o las consecuencias que vienen de mi pasado. Y esto con mucha frecuencia se logra con una buena postura, llamémosla filosófica, una buena postura frente a la vida, una buena cosmovisión y todavía mucho más con una postura creyente. Porque una buena actitud racional, un poco lo que mencionaba el filósofo Boesio con su obra La Consolación de la Filosofía, una buena postura racional ayuda a sobrellevar dificultades. Será ese uno de los motivos por los que ahora se está difundiendo tanto y se está volviendo tan popular el tema del estoicismo. El estoicismo es una postura filosófica que quiere ser muy racional y que quiere que por encima de las emociones y dificultades, sobre todo inmediatas, nosotros podamos dar una respuesta más inteligente y una respuesta que construye futuro. Digamos, esos son algunos elementos positivos del estoicismo. También tienen elementos negativos. Por ejemplo, paradójicamente, el mismo estoicismo en algunas de sus vertientes termina siendo elogio del suicidio. Entonces, ¿en qué estamos? Pero aquí no estamos hablando solo de una trascendencia filosófica. Qué bueno tener, digamos, una buena concepción filosófica, racional, excelente. Pero todavía mucho más cuando aparece ese ingrediente que es propio de la fe. Indudablemente, la persona que se sabe amada hasta el extremo, la persona que se sabe redimida, la persona que se sabe llamada a un futuro junto a Dios y junto con los hermanos, la persona que tiene un sentido de pertenencia inmensa, que es lo que nosotros tenemos los creyentes con la iglesia, con las limitaciones que tiene la iglesia, claro está. La persona que tiene todo eso tiene elementos muy fuertes, muy, muy fuertes. Entonces, una fe sana, una fe robusta, ayuda muchísimo. Y así llegamos a estos cuatro elementos que son como los elementos inmediatos de prevención de la autoeliminación. Y esos elementos son, lo repito, el cuidado de la salud por una parte, luego mejorar la capacidad comunicativa, aprender a poner en palabras lo que estamos viviendo, luego tenemos un factor muy importante que es la red de apoyo, esas personas que nos ofrecen comprensión, que nos ofrecen escucha, pero que seguramente también nos ofrecen consejo. No se trata solamente de que nos escuchen y nos aprueben todo lo que nosotros somos o decimos. Yo siempre he dicho que el buen amigo es el que busca tu bien y muchas veces ese buscar el bien pues está implicando que nosotros tenemos que corregir a nuestros amigos y aceptar correcciones de nuestros amigos. Pero lo importante es que haya presencia, lo primero y fundamental es que haya presencia y que haya escucha, que haya acogida. Luego, pues que ese amigo o esa amiga quiera lo mejor para nosotros es muy importante. Entonces, red de apoyo y en cuarto lugar un sentido de trascendencia. Estos son como los factores inmediatos y luego hay otros factores un poco más externos o culturales o sociales que también ayudan o perjudican. Por ejemplo, yo creo que hay unos cuatro factores, los menciono rápidamente, que creo que existen en nuestro tiempo y que perjudican gravemente la salud mental. El materialismo, por ejemplo. Eso de poner el éxito la realización personal, incluso el valer lo que yo valgo, lo que yo valgo, ponerlo en términos de dinero, es apostar todo a la carta más débil que muchas veces nos va a engañar, que muchas veces nos va a llevar al desastre. Entonces, yo creo que es muy importante, es muy importante darse cuenta del impacto negativo que tiene ese materialismo. en segundo lugar, las incertidumbres morales, el relativismo moral hace un daño muy grande, porque crea la sensación de que todo da lo mismo y eso a su vez produce una profunda, profunda incertidumbre en el sentido de qué es lo que vale o no vale la pena. por ejemplo, ser una buena mamá, todos estaremos de acuerdo en que es algo muy exigente, psicológicamente, emocionalmente, físicamente, es muy exigente. Pero si una mujer está luchando por ser una buena madre, si una mujer quiere ser una buena mamá y por lo tanto tiene que sacrificar muchas cosas, necesita la certeza de que su sacrificio merece la pena. en una sociedad relativista donde las cosas realmente no tienen valor, pues los esfuerzos tampoco tienen sentido. Cuando la virtud no tiene valor, el esfuerzo no tiene sentido. Escribe eso que te conviene, lo repito. Cuando la virtud no tiene valor, el esfuerzo no tiene sentido. Y si el esfuerzo no tiene sentido, entonces tampoco tiene sentido tratar de superarse, tratar de salir de un problema, tratar de ir más allá de una dificultad. Todo esto va creando un clima que es al mismo tiempo de mediocridad y melancolía, que es un caldo de cultivo pavoroso para la autoeliminación. Entonces, el relativismo hace muchísimo daño. tercer factor social. El tema de los medios de comunicación es muy complejo, pero está demostrado que un exceso de información de los medios de comunicación altera y empobrece, o sea, altera negativamente la salud mental. No cabe duda de que la mayor parte de las noticias, por la misma estructura que tienen los servicios de noticias, pues, los servicios de noticias finalmente nos conducen a una sensación de derrota pavorosa, de derrota progresiva, irreversible, como que cada vez estamos peor, cada vez estamos peor, porque lo bueno no suele ser noticia y hay muchas cosas buenas y hay muchas cosas bellas en este mundo, pero eso no suele ser noticia. Entonces, pues, necesariamente el uso excesivo de los medios de comunicación, incluso el mercantilismo propio de los medios de comunicación, que saben que logran mayor difusión, mayor ganancia, difundiendo más lo negativo, pues eso termina bajando las expectativas de esperanza y por el contrario aumentando la sensación de pesimismo en mucha gente. Un cuarto y último elemento que quiero mencionar desde este ámbito social y que tampoco es agradable es el uso irresponsable de las redes sociales. las redes sociales nos hacen mucho daño o pueden hacernos mucho daño en un uso excesivo por varias razones, por trivialización, por una especie de huida de la realidad, por las situaciones que se presentan a través de las redes sociales, por ejemplo, la cancelación social. Piensa lo que sucede si una persona está tratando de luchar por una auténtica amistad, por un verdadero amor, por una familia bella y publica algunas cosas en sus redes sociales y lo único que recibe son avalanchas de insultos y constantemente le están diciendo que es un homófobo y es un tránsfobo y es un arcaico y es, bueno, todos esos insultos. Esto llega a producir desconcierto o piensa lo que sucede en redes sociales con el famoso ghosting. El ghosting que es la desaparición de una persona dentro de dentro de la presencia que estaba haciendo en la vida de otra persona. Dicho con un ejemplo es como cuando un amigo o el que potencialmente iba a ser la novia, ella iba a ser la novia o él iba a ser el novio de otra persona y se desaparece y esto causa un daño muy grande. De eso hemos hablado en otras oportunidades y luego pues piensa también otro elemento de las redes sociales que ya se ha demostrado que tiene un efecto devastador especialmente en las mujeres jóvenes es la dependencia de la aprobación social, la tiranía de los likes, de los seguidores. Yo me he encontrado con personas jóvenes que tratan de hacer presencia en redes sociales, algunas de ellas muy católicas y que entran como en una cierta angustia, como en una cierta ansiedad porque no logran subir las cifras, porque quisieran tener el doble, el triple, cien veces más seguidores, porque quisieran ser como otros, como otras que son súper populares y que tienen millones de seguidores y esto causa desorientación moral y esto causa desasosiego y causa decaimiento en la vida emocional de muchas personas. En resumen, sí hay cosas que podemos hacer desde el ámbito más inmediato nuestro y sí hay males sociales y culturales de los que debemos estar alerta porque están teniendo un impacto. Yo creo que si nosotros, si cada uno de nosotros pone de su parte especialmente en las personas que tiene más cerca indudablemente podemos tener un resultado, indudablemente podemos podemos ayudar a que muchas más personas encuentren un significado y encuentren una fecundidad y una alegría en la vida que tienen. Que Dios bendiga a todos. Soy Fray Nelson Medina.